¿Cómo se puede lograr a través del fortalecimiento de los procesos ecológicos que están ligados a los componentes de la biodiversidad? La biodiversidad funcional. Son todos los componentes que hay en los agroecosistemas, lo cultivado, lo no cultivado, lo que está dentro de la finca, lo que está fuera de la finca. Todos esos componentes interactúan de varias maneras, generando cosas intangibles, pero importantísimas para nosotros. Por lo tanto, necesitamos esa biodiversidad. Los sistemas agropecuarios necesitan la biodiversidad, que es mucho más que lo sembrado, es mucho más que lo que nosotros queremos colocar. Lo silvestre, lo que está ahí, que ha sido durante muchísimo tiempo visto como algo negativo, que hay que eliminar, empieza a ser visto o comprendido por nosotros como algo que hay que conservar. Y que esos ambientes seminaturales, que están dentro de la finca o por fuera, son importantes. Y que sería muy bueno que se conserve. Ahora, la gran pregunta es, durante muchísimos años nosotros, los agrónomos hemos destruido eso, hemos creído que nos servían, y muchos de ellos están deteriorados. Y acá viene la pregunta, ¿cómo los recuperamos? Simplemente dejamos que avance la sucesión, o mejor dicho, dejamos que se recupere solo, lo clausuramos, y empieza a cubrirse vegetación, ¿cómo nos damos cuenta si esa vegetación es buena o no? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Tenemos que buscar que ese sistema se parezca o vuelva a su estado original? A lo que era hace muchos años antes de que aparecían los seres humanos? ¿Ese es el ideal? ¿O podemos pretender otra cosa? ¿Qué pasa cuando no están esas plantas originales? ¿Se han perdido? ¿Dónde buscamos esas semillas? ¿Dónde están? ¿Qué hacemos? Esas semillas, ¿Quién las va a poner? ¿Quién las va a conservar? ¿Por qué razón? ¿Cómo convencemos? La idea es convencer a los productores o productoras de que hagan eso por altruismo, porque lo necesita la humanidad, o podría haber alguna ventaja en eso. Bueno, todos estos temas, y muchos más, vamos a abordar aquí, con tres personas, para mí de lujo, que les agradezco que me hayan aceptado la invitación, y en este orden van a exponer. En primer lugar, Daniel Pérez, Daniel Pérez es profesor regular, titular de la Cátedra de Intervención en Ambientes Degradados, director del Laboratorio de Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas Áridos y Semiáridos, la REA, de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina. Sus publicaciones en formato de libro o artículos científicos se refieren a temas de participación social en restauración, construcción social de la restauración ecológica, plantaciones, siembras de especies nativas, monitoreo con drones, educación basada en restauración ecológica, dirige alumnos de doctorado, maestría, licenciatura en los temas mencionados. Daniel, muchísimas gracias por aceptar, para mí es un gran gusto que pueda estar con nosotros. El tema que propone él, el título es restauración ecológica, una nueva visión de la relación naturaleza-sociedad que converge con la agroecología. Daniel, si querés compartir. Creo que te ha compartido, Santiago. Ahí está, se te escucha bien, adelante. Bueno, muchísimas gracias Santiago por la invitación, un honor también compartir con Agustín y con Zoraida esta mesa, y muy agradecido a todos los que están participando de esta reunión. Bueno, la temática que me toca es una introducción a la restauración ecológica, y que tiene que ver con sus ideas básicas. Yo voy a hacer uso de una revisión del tema conceptual, una revisión conceptual de un sociólogo alemán, Matías Gross, que publicó en un artículo muy, para mí, paradigmático, en el año 2006, una visión de lo que es la restauración ecológica, que me parece importante de rescatar y de revalorizar. Y Matías Gross plantea que hay básicamente cuatro formas de ver las relaciones sociedad-naturaleza. La primera, él la llama la visión expansionista, la segunda es la llamada visión preservacionista, la otra es la visión conservacionista, y la novedad en el mundo es la nueva visión que nosotros llamamos restauración ecológica. La idea expansionista para Gross simplemente es el modelo actual de desarrollo que tenemos y de relación con la naturaleza que tenemos, que basa en el mito de la naturaleza abundante, benigna, que brinda todo lo que nosotros necesitamos y que tiene una capacidad inmensa para recuperarse de cualquier disturbio o de cualquier impacto que nosotros le inflinjamos. Y si llega a ser demasiado agudo o grave ese daño, se piensa que la misma inteligencia humana es capaz de revertir esa situación de degradación. Entonces, ahí está la mitología griega del dios Zeus, que veía emanar de un cuerno todo lo que él necesitaba para vivir, y así vemos hoy la naturaleza como una metáfora, como un cuerno de la abundancia capaz de darnos todo. Por otro lado, hay una visión exactamente opuesta y diametralmente opuesta, que es la visión proteccionista. Vea la naturaleza, sí, que la podemos imaginar como esas piedritas que vemos que cualquier brisa o cualquier mínimo movimiento es capaz de derrumbar toda esa pila de piedritas, porque se piensa que la naturaleza es extremadamente frágil que no podemos hacer nada con ella, tenemos que aislarnos como especie de la naturaleza, porque cualquier intervención nuestra es como aleteo de una mariposa con un efecto impensable, catastrófico, y se imagina la intervención humana básicamente como mala, es decir, se ve a la especie humana como básicamente, digamos, un ser dañino para la naturaleza. La tercera concepción de la naturaleza que plantea este sociólogo alemán es la visión conservacionista, que percibe a la naturaleza un poco más robusta y capaz de ser utilizada, pero dentro de unos ciertos límites, ahí está el modelo de la balancita, digamos, si hay demasiado desarrollo económico, digamos, el equilibrio no es bueno, si hay demasiada énfasis en la naturaleza tampoco es lo ideal y el modelo que se llama desarrollo sostenible sería aquel que logra equilibrar los intereses económicos con los intereses, con los valores y con la naturaleza en sí misma. Entonces, la idea es la que viene prevaleciendo, esta última, en lo que se llama el desarrollo sostenible que fue creado en la década del 80 por una comisión encargada por las Naciones Unidas que se conoció como Comisión Brundtland y que planteó el desarrollo que nosotros necesitamos como especie y la naturaleza y la sociedad necesita esa que garantice la necesidad del presente sin comprometer las posibilidades futuras de nuestras generaciones venideras para satisfacer sus necesidades y esta ha sido la concepción de más de 30 años que venimos manejando digamos desde los organismos mundiales, desde los gobiernos, desde las ONG incluso desde muchos sectores académicos. Interesante porque ese documento que se llamó Nuestro Futuro Común, conocido también como Nuestro Futuro Común, luego de más de 30 años lo que nosotros tenemos hoy es más degradación, un tremendo problema de pérdida de biodiversidad, tenemos un problema enorme con el cambio climático, tenemos la desigualdad humana más brutal que se conoce en la historia efectivamente de la humanidad, con personas con unas cantidades de riquezas casi difíciles de imaginar y personas con una situación digamos de emergencia humana, de falta de calidad de vida básica que tiene que ver con la salud, con la educación, con lo mínimo que nosotros necesitamos como seres humanos y esa desigualdad es brutal. Entonces hace rato que vemos, se viene viendo que este concepto de desarrollo sustentable podría no ser tan efectivo en la medida que siempre está tratando de preservar el concepto de desarrollo económico. Entonces yo recurro a Robin Kimmerer que en un capítulo, un libro muy importante para los restauradores que se llama Dimensiones Humanas de la Restauración Ecológica está en inglés, Human Dimension, bla bla bla, esta investigadora y restauradora muy conocida para nosotros los que trabajamos en el tema, dice que tuvo un diálogo con un jefe o un hermano indio de mayor jerarquía en la comunidad algonquina que es del norte de Estados Unidos. Entonces le contó Robin Kimmerer que iba a ir a una reunión como si fuera hoy el Congreso de Agroecológica y que tenía que contar sobre el concepto de desarrollo sostenible, era la reunión, entonces le pide al jefe indio que le dé un consejo de que tendría que decir que ya frente a un grupo de investigadores científicos, académicos del tema. Entonces el jefe indígena le dijo que la idea del desarrollo sostenible me parece la misma fórmula antigua en la que la gente simplemente continúa quitándole a la tierra. Todos lo quieren seguir quitándole a la tierra, no puede simplemente tomar de la naturaleza. Dígale que entre nuestra gente nuestra preocupación no es lo que podemos quitar de la tierra, sino lo que podemos dar. Es decir, Robin Kimmerer en este contexto nos explica que el mundo no necesita una curita o un parche al problema, sino necesita un cambio más profundo de paradigma. Ellos en las culturas de estos grupos originarios del norte de Estados Unidos que son algonquinas, tienen algo que se llama cultura de la gratitud, y esto es muy común en todos los pueblos indígenas. ¿Qué es la cultura de la gratitud? Es darle algo a la tierra de tanto que ella nos da. Es decir, que hoy hablaba Santiago, venimos, decía Santiago, de los silvestres vemos como algo negativo. Imagínense, esto significa absolutamente todo lo contrario. Esto, entonces, es lo que nosotros vemos como uno de los ejes centrales de la restauración ecológica. Vamos a ver lo que cambia como paradigma, y lo plantea Matías Gross, en relación a lo que fueron los paradigmas expansionistas, preservacionistas y conservacionistas. En el sentido en que esas tres visiones tienen algo en común, a pesar de que se ven tan diferentes. Tanto las visiones expansionistas como preservacionistas ponen al hombre fuera de la naturaleza. Es decir, el hombre no es parte de la naturaleza. El hombre es quien cuida, quien tiene que limitar su efecto. Pero la especie humana es visualizada siempre como externa. Esto lo plantea muy claramente William Jordan III en un libro que se llama The Sunflower Forest, que yo recomiendo siempre mucho. Entonces, fíjense que esta idea de restauración, como la define la Sociedad Internacional de la Restauración, que es el proceso de asistir a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido, es dar. Tiene que ver con esa idea algonquina y con esa idea de los pueblos originarios, con esa idea de los muchos filósofos ambientales y sociólogos y ambientalistas que están planteando. Nosotros tenemos que cambiar la forma de relacionarnos con la naturaleza. Entonces, las contradicciones que trae la restauración con los modelos anteriores tienen que ver con algo mucho más profundo que una mera técnica. Entonces, siguiendo a Jordan y Lupe, que también tienen un trabajo en otro libro de filosofía ambiental, de la restauración, plantean que hay una restauración que ellos llaman ecocéntrica, que va entre el año 1930. ¿Por qué 1930? Porque hay algo, Leopold, el presidente de la ética de la Tierra, genera una visión de la restauración que es poco conocida para muchos restauradores, porque es una visión que quedó un poco fuera del ámbito de los ecólogos, quedó dentro más del ámbito de los que piensan a la naturaleza y a la sociedad, y a la cultura. Entonces, él llama restauración ecocéntrica a aquellas que es motivada por el ecosistema o la naturaleza en sí misma. Para distinguirla de otras actividades de restauración, tienen lealtad, dicen Jordan y Lupe, a otros fines, como por ejemplo lealtad al fin económico. Entonces, Leopold, viendo la idea de restauración ecocéntrica, piensa a la restauración como una forma privilegiada de educar, es decir, en la misma visión algonquina, en una forma de buscar una relación ética con la Tierra, en el sentido de buscar una reconciliación, hay una integración. Leopold dice, nosotros, la especie humana, es un componente de la comunidad biótica, no es un agente externo a la comunidad biótica. Él dice, cuando los hombres se sientan parte de las comunidades bióticas, entonces van a aprender a respetar y a amar a la naturaleza. En la medida que nos sentamos fuera, eso no va a ocurrir. Entonces, fijémonos que después de la década del 70 y 80, la restauración ecológica tiene un boom a partir de que se integra a la ecología, o la ecología la toma como uno de los ejes de investigación más importantes, creo que tiene en las últimas décadas como innovación de la ecología. Y está en un gráfico muy común, muy conocido, de Bradshaw, que muestra cómo la restauración es lo que busca mejorar la función, lo que hoy hablaba el cambio de Santiago, y mejorar la estructura. Y de acuerdo a los niveles de avance que uno logra en ese proceso, hablamos de rehabilitación, reclamación, restauración. Cinco minutos. Cinco minutos. Entonces, fíjense que estas ideas muchas veces han planteado que la restauración ecológica, ya en el primer congreso de lo que hoy es la sociedad internacional, la restauración ecológica se ha visto también como una posibilidad de justificar la actividad de la edad. Entonces tenemos como visiones distintas dentro de la restauración. O como una, se pregunta Eric Higgs, ¿es una forma de justificar la degradación, la racionalidad pragmática, economicista, o es una forma de encontrar un nuevo vínculo con la naturaleza? Nosotros planteamos que hay que retomar la idea de Leopold, hay que nutrirse de filósofos ambientales, muchos latinoamericanos como Enrique Leff, Richard Toledo, hay que tomar la historia ecológica, hay que tomar los usos ancestrales de la tierra como modelo, hay que usar, digamos, nuevamente esa idea que teníamos de integración interdisciplinaria con la agroecología, la agroescolestería, tenemos que empezar a ver nuestras bioregiones y tenemos que tomar también a aprender a rehabitar la tierra, como dicen los pedagogos, porque hemos desaprendido nuestro vínculo con la tierra. Acá hay un hermosísimo gráfico de nuestros colegas Blinknow y Aronson, que dicen, bueno, compartamos experiencias, valores, conocimiento espetimológico, vamos a un camino de sanación de la sociedad, un camino de sanación hay que saltar, porque hay mucho riesgo, mucha incertidumbre, no sabemos hacia dónde vamos, estamos acostumbrados a este modelo económico. Pero narración, diálogo, construyamos una narrativa y construyamos lo que ellos llaman una cultura de la restauración. Acá vemos cómo nosotros, la restauración de ecosistemas y la agricultura diversificada, dicen Castings y otros en un artículo nuevo de este año, tienen mucho en común la reparación de la función ecosistema, y las reparaciones de los procesos ecológicos, tienen mucho que ver con la agroforestería, y tienen totalmente que ver con la agroecología, y incluso se pueden considerar lo mismo en este artículo de Hastings que yo recomiendo, están planteando eso. Entonces yo dejo abierto el debate, porque con Santiago, con todos los agroecólogos, no hemos hecho reuniones comunes, estamos empezando a dialogar, y me parece que esta es una linda oportunidad. Bueno, muchas gracias. Excelente, Daniel, con los tiempos, todo, bueno, nos has dejado ahí un montón de, por lo menos para mí, de preguntas, ahí yo les pongo a la gente que en el chat vayan poniendo preguntas, la idea es que escuchemos a los tres ponentes, ahora viene Zoraida, luego Agustín, y después establezcamos un diálogo, preguntas, creo que la idea yo les pedí era que nos provoquen un poco, que nos hagan pensar, ¿por qué la restauración, por ejemplo, yo al menos pienso, en general no ha estado tan presente? ¿Por qué son dos agrupaciones diferentes? ¿Dónde está el problema si es que nos estamos descubriendo recién ahora? Porque creo que hay mucho en común. Así que bueno, gracias Daniel. Daniel, entonces pasamos ahora a Zoraida, Zoraida Calle, ya quizás la conocen porque ha estado en este congreso, en una conferencia, y ha estado en el congreso de La Plata. Zoraida es bióloga de la Universidad de los Andes y Master Science de la Universidad del Valle, productora de leche de Colombia, de leche agroecológica y agua pura en un pequeño predio rural, coordinadora del área de restauración ecológica del CIPAD, que es el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, y del programa Colombia BLT, que es la iniciativa de liderazgo y capacitación ambiental, un programa de la Escuela del Medio Ambiente de la Universidad de Yale, y su título es Restauración Agroecológica, ecosistemas y alimentos saludables. Muchas gracias, Zoraida, por aceptar este desafío y compartir esta mesa. Así que, cuando quieras, compartir tu presentación. Claro que sí. Muchísimas gracias, Santiago, por esta invitación y por la iniciativa tan interesante de esta mesa dentro del congreso de Zóquila. Bueno, el desafío de plantear esto en 15 minutos empieza ya. Así que voy a plantear otra definición de restauración ecológica, que es una actividad intencional que inicia la recuperación de un ecosistema con relación a su salud, integridad y sostenibilidad. Ya Daniel nos compartió la definición de consenso de los restauradores, el proceso de asistir y apoyar la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Pero esto tiene un para qué. Esto se hace con el objetivo de restablecer los valores sociales o humanos que los ecosistemas pueden proveer. Si analizamos la capacidad que un predio rural tiene para ofrecer bienes y servicios ambientales, vemos que esta puede estar gravemente afectada o comprometida si estamos ante una situación crítica de degradación ambiental o puede ser adecuada u óptima para las condiciones del sitio. Entonces, la restauración es el proceso a través del cual nos desplazamos desde el centro de este círculo de degradación crítica, bien sea hacia un agroecosistema saludable o un ecosistema de referencia. Sin embargo, cuando estamos hablando de agroecosistemas, solemos usar más bien el término rehabilitación, que se refiere a la recuperación de los procesos, los servicios y la productividad del ecosistema. La restauración agroecológica, para ser muy franca, nace en gran medida de dos grandes frustraciones. La primera de estas frustraciones es presenciar la restauración sin agroecología. La restauración ecológica que se hace en paisajes rurales desintegrada de la agricultura y la ganadería. Durante muchos años, la restauración consideró que su misión era recuperar tierras abandonadas, es decir, las sierras que tenían que llegar a un nivel tal de degradación que ya los productores desistían totalmente de trabajarlas y ahí sí entraba la restauración a trabajar. También ha habido muchas iniciativas de restauración que se basan en la compra de predios rurales para la restauración de bosques, con la consecuencia terrible de desalojar a los productores, productoras y sus familias de las zonas donde han vivido la mayor parte de su vida. Y actualmente hay otra tercera tendencia que son las compensaciones ambientales por pérdida de diversidad. Es decir, hay proyectos extractivos o de infraestructura que están obligados por ley a compensar un daño ambiental y entonces entran en contacto con un contratista que hace una restauración en un predio rural. Rara vez hay un compromiso de largo plazo entre las partes involucradas en estos arreglos y tampoco hay un fuerte sentido de pertenencia del productor hacia el proyecto de restauración. La segunda frustración es la contraria, la agroecología sin restauración, una producción agroecológica en parcelas muy linda, pero sin una visión del paisaje y el territorio. Es decir, estamos ignorando oportunidades maravillosas de proteger y recuperar los ecosistemas ligados al agua, detener o revertir la erosión en algunas partes de los predios rurales, generar un microclima más benigno para las áreas productivas, fortalecer la resiliencia del sistema productivo frente a eventos climáticos extremos, mejorar el hábitat para organismos tan importantes como los polinizadores y reguladores de plagas, o contribuir a la preservación de la biodiversidad local, que incluye aquella que por falta de conocimiento aún no es reconocida formalmente como biodiversidad funcional. Entonces, ¿qué es la restauración ecológica? Es básicamente un diálogo abierto entre estas dos disciplinas, orientado a fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia de los paisajes agrícolas. Hay una serie de factores que facilitan estas sinergias entre la agroecología y la restauración. Uno de ellos es el pensamiento sistémico, que nos ayuda a entender el entorno que nos rodea a través de una visión amplia, de las situaciones y las interrelaciones. Por otra parte está el pensamiento de resiliencia, que analiza tanto a los sistemas humanos como a los naturales, como entidades complejas que constantemente se adaptan a través del cambio. Está también el reconocimiento del papel de los productores agropecuarios, mujeres y hombres como guardianes del territorio y como personas que nutren el cuerpo y el espíritu de la sociedad. Y está también el intercambio generacional. Y hay más factores. Por ejemplo, la relación afectiva de los productores, mujeres y hombres y sus familias con la tierra. La conciencia de la sociedad sobre el valor de los alimentos locales y agroecológicos. La motivación de los jóvenes para vislumbrar un futuro en el campo. Los mercados justos que valoran el trabajo de los agricultores y su papel como guardianes de la tierra y la cultura. Y la generación de conocimiento a través de la investigación participativa. Donde las comunidades rurales colaboran con los investigadores científicos y se establece entre ellos una relación franca de colegas. Nuevamente, lo mismo que Daniel, voy a usar las bellas palabras de la doctora Kimmerer. Amar un sitio no es suficiente. Tenemos que encontrar formas de sanarlo. ¿En qué se diferencia la restauración agroecológica de la restauración convencional? En primer lugar, considera a los productores, mujeres y hombres como aliados, no como obstáculos en el proceso de restauración. Es diseñada en consenso con los productores y sus familias. Y es coherente con sus valores, sus preferencias y su cultura. Busca fortalecer la producción agrícola y ganadera y el bienestar de las comunidades. Integra especies que proporcionan beneficios económicos directos a los productores y sus familias. Y es compatible con prácticas extractivas moderadas, por ejemplo, de madera y de productos no maderables. Lo cual, lógicamente, exige un marco legal flexible. Ahora, ¿quiénes son los productores y productoras que asumen el reto de la producción agroecológica? Son personas conscientes del papel que su sistema productivo tiene como parte de una matriz de paisaje, que es el soporte de la biodiversidad local y regional. Son personas que asumen el compromiso de devolverle espacios a la naturaleza, que planifican el uso de la tierra para proteger y recuperar los ecosistemas ligados al agua, que inician la recuperación de los suelos erosionados y que dejan de luchar contra la sucesión ecológica, entendiendo más bien la naturaleza de este proceso e intentando manejarlo a su favor para fortalecer la infraestructura ecológica y la resiliencia en sus predios. ¿Cuál es el factor que mejor permite predecir si los productores van a ser exitosos o no en la restauración agroecológica? ¿Es acaso el acceso al capital, el tamaño del predio, la articulación a los mercados, el conocimiento técnico? Yo me atrevo aquí a plantear una hipótesis, pero me juego la vida por ella. Es el arraigo a la tierra. Ese es el factor más importante que nos permite predecir quién va a tener éxito en esta tarea. ¿Cuáles son los puntos de encuentro entre agroecología y restauración? Ya Daniel nos ha dado pistas muy importantes. La reciprocidad como valor fundamental, reciprocidad entre los seres humanos y con la naturaleza. Los métodos de restauración que pueden tener aplicaciones en la agroecología y al contrario, los principios y prácticas de la agroecología que pueden tener aplicaciones de restauración. También tenemos sistemas productivos que contribuyen a la rehabilitación ecológica de terrenos degradados, como los sistemas agroforestales y silvopastoriles. Y acciones de restauración que contribuyen a la productividad y sostenibilidad de la agricultura y la ganadería. Hay unas sinergias que surgen cuando podemos planificar conjuntamente las acciones de agroecología y restauración a la escala, bien sea de los predios, los paisajes o los territorios. Santiago nos planteó unas preguntas cuando nos hizo la invitación a esta mesa, entre ellas las siguientes. ¿Cómo nos formamos para la restauración agroecológica? Esta restauración tan particular requiere de profesionales y de técnicos con una visión muy amplia que debe incluir obviamente conceptos y herramientas de la agronomía, de la ganadería sostenible, la ciencia social, la ecología, la biología y la geografía. Es definitivamente una formación muy holística la que requieren estas personas. ¿Qué conocimientos hacen falta y qué habilidades? Ya mencioné el pensamiento sistémico, la resiliencia socioecológica, algo de ecología del paisaje, lógicamente agroecología y restauración. Hacen falta también habilidades para promover el fortalecimiento de las capacidades locales, la investigación participativa y la comunicación. Y necesitamos un tipo muy especial de extensión rural, que no es la extensión clásica, sino que está orientada al diálogo y al co-diseño. ¿Cuáles temas deberíamos estudiar para el próximo congreso de Zocla? Propongo los siguientes. Los procesos que ocurren en la interfase entre las áreas naturales y los cultivos. Esto nos va a ayudar a ampliar la visión que tenemos actualmente sobre la biodiversidad funcional para entender el papel que las especies silvestres juegan en los sistemas productivos. Las relaciones que existen entre la salud de los agroecosistemas y la salud humana, un tema emergente interesantísimo. Las aplicaciones del conocimiento ecológico tradicional en la restauración agroecológica. Los aspectos económicos y financieros de esta restauración. Los análisis costo-beneficio, por ejemplo, de las soluciones basadas en la naturaleza. Hay preguntas de investigación claves, como por ejemplo, ¿cuál es la escala efectiva para promover las acciones de restauración agroecológica? ¿A qué escala empiezan a manifestarse las sinergias positivas? ¿Cómo pueden contribuir las ciencias del microbioma del suelo y las tecnologías que se derivan de ella a la restauración agroecológica? Y tenemos que hacer mucho trabajo de todo tipo en los temas de juventud, diálogo intergeneracional e investigación participativa. Santiago nos propuso también estas preguntas. ¿Qué pasa cuando se degradan los ambientes seminaturales? Tenemos que asumir el compromiso de devolverle espacios a la naturaleza. Para esto es esencial planificar el predio buscando las oportunidades de reconversión agroecológica y al mismo tiempo de restauración. ¿Cómo se restauran estos ambientes cuando la clausura no alcanza? Sabemos que en muchos casos el simple hecho de poner un cerco no es suficiente. Por eso tenemos que trabajar de la mano con la naturaleza y entender el proceso de sucesión ecológica de tal manera que podamos intervenir un poco en él para acelerarlo. ¿Cómo debemos restaurar? En pocas palabras, a través de regeneración natural asistida, es decir, acompañando mínima pero estratégicamente el proceso natural, entender el proceso y apoyarlo con acciones que van dirigidas a superar las barreras naturales. La restauración agroecológica extiende la corriente filosófica contemporánea de la ética del cuidado hacia nuestra relación con la naturaleza, algo que es absolutamente esencial para la humanidad en el momento histórico que estamos viviendo. Con esto entonces termino mi síntesis. Muchas gracias. Excelente. Bueno, los tiempos, maravilloso. Y me encanta, Zoraida, que hayas tomado esas preguntas que para mí quedan ahí. Tengo un montón yo de preguntas para hacer ahora. Espero que los que están escuchando, las que están escuchando, tengan preguntas, comentarios, lo vaya anotando en el chat, en un papelito, o después abrimos el diálogo. Y ahora entonces, Agustín, Agustín Infante, chileno. Hasta ahora hemos tenido Daniel de Argentina, Zoraida de Colombia, Agustín de Chile. Él es ingeniero agrónomo, doctor en agroecología, es director del CET, en Bio Bio, encargado de diplomado en agroecología de agricultura orgánica, presidente del capítulo chileno de Socla, autor de varios libros y diversos artículos de agroecología. Y bueno, el tema es restauración con enfoque agroecológico, experiencia en el secano del centro sur de Chile, con comunidades campesinas. Agustín, adelante. Muchas gracias, Santiago. ¿Se escucha bien? ¿Se está viendo bien? Perfecto, se escucha perfecto. Lo único, hay un tono chileno que no sé si lo podés arreglar eso. ¿Perdón? ¿Qué cosa? No, se escucha con un tono chileno, pero no sé si eso es un tono. Muy bien, tuvimos tono colombiano y tono argentino. Mira, bueno, yo creo que es importante que como que parece que estas tres exponencias van como hiladas, así que me parece súper bueno y estoy muy agradecido que me hayan invitado y participar junto con Daniel y con Zoraida, que son grandes trabajadores y expertos en el tema. Bueno, entonces yo voy a ver un poco el contexto histórico, vamos a ver un poco lo que se hizo como un diagnóstico rural, el proceso de restauración, y también ver un poco un ejemplo de una restauración en el faro, y algunas prácticas también. Entonces, bueno, esto era el bosque nativo, y bueno, esto se destruyó, estamos hablando de unos 600 kilómetros de largo, de ancho de nuestro país, en la cordillera de la costa, y se fue deforestando, se quemó, y se fue cultivando trigo durante prácticamente 200 años, y se exportó trigo, y todo eso degradó completamente el ambiente, y dejó eso, y la gente, mira como ustedes pueden ver, como que todo eso es ambiente completamente degradado, y eso ha traído como consecuencia de que ha llegado un paquete tecnológico convencional que trata de recuperar o de hacer agricultura con paquete tecnológico, o las empresas forestales han comprado muchos de estos terrenos, y han hecho monocultivos de pino, o ha disminuido mucho la población, quedan muchos adultos mayores, y también está llegando mucha gente de otras partes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se hizo? Que es como el camino a la restauración, o la rehabilitación, como también puede ser definido. Se hizo un diagnóstico con la gente, se hicieron todo lo que significa un diagnóstico participativo, y se llegó a pensar de que lo importante era intensificar la producción y hacer algunas tecnologías que dejaran de presionar tanto a las zonas vulnerables y a las zonas como eran todas estas lomas y estos cerros. Entonces, lo primero que se vio, se trabajó, fue el mejoramiento de la capacidad productiva, la alimentación, fortalecer el autoconsumo, e implementar tecnologías que fueran mejorando esta situación. Y empezó a aumentar la diversidad, y eso ya estábamos ya restaurando, pero en lugares más pequeños, como son la huerta y el invernadero, y se fue recuperando esa zona. Entonces, yo creo que es importante tomar en cuenta eso, que la gente necesita alimentarse, necesita empezar a salir al mercado, y aquí hay un pequeño cuadro que muestra que es un área pequeña de 600 metros cuadrados versus 4,5 hectáreas de loma o de cerro, al final, la persona que produce en 600 metros cuadrados produce más alimentos disponibles, en la zona de cerro. Eso también significa que la gente también va cambiando de rubro y hay que desarrollar los mercados locales y las ferias locales. Entonces, aquí este cuadro va mostrando cómo las familias fueron desde el sistema de autoconsumo y fueron de a poco mejorando el medio ambiente, pero a la misma vez mejorando el ingreso familiar y también los niveles de organización. También es importante instalar sistemas que a la gente le gusta mucho, sistemas más eficientes del uso de la leña para no deforestar y empezar a forestar también. Entonces, todo eso es parte de una propuesta agroecológica. También, obviamente, lo que decía Zoraida, también todo lo que significa actividades prácticas de conservación del suelo, de forestación, de cosecha de aguas, lluvias, todo eso fue implementándose en las comunidades de tal manera que el agua fuera parte de los sistemas productivos y de tal manera de reducir la degradación de la zona más vulnerable. La gente aprendió a buscar agua, aprendió a hacer pozos, el riego se tecnificó. Entonces, todas esas cosas van juntas, desde una visión más agrícola, pero se va haciendo la restauración. También todo lo que significa dejar de quemar rastrojos y empezar a usar bien toda la biomasa disponible para elaborar abonos orgánicos y eso incorporarlo al suelo de tal manera de aumentar la materia orgánica. Y hay muchos métodos que no vale la pena aquí implementar, pero obviamente que los suelos empezaron a mejorar tanto su materia orgánica como su actividad biológica. También los abonos verdes, el uso de las leguminosas. Entonces, lo que quiero decir es que esta restauración se va logrando en la medida que las familias van incorporando tecnologías que a ellas mismas les van favoreciendo. Justamente lo contrario a lo que había pasado anteriormente que la agricultura estaba destruyendo aquí la agricultura, la canadería, la forestación están construyendo. Y, bueno, ahí hay fotos de cómo esto se ha ido recuperando y también todo lo que significa los sistemas agroforestales. Como ustedes ven, a mí me encanta esa foto porque es la foto de allá, de nuestro sector, pero al lado de un dibujo de cómo se hace la restauración o los sistemas agroforestales, es más fácil dibujar que hacer, pero se puede hacer, eso es lo importante. Y la incorporación de los animales entre medio de los árboles frutales, entre medio de los árboles forestales, los cultivos, todo lo que significa agroforestería. También aprendimos que se puede hacer forestación en núcleo porque está tan frágil y tan degradado el ambiente que forestar con árboles nativos no es fácil hacia una zona más despoblada, sino que era mejor donde había algún árbol nativo, ahí bajo él, hacer la forestación, lo que se llama forestación en núcleo. Y implementar con eso también sistemas silopasturales, como les decía, donde se incorporan los animales, las praderas y los árboles, de distintas formas, pero siempre los árboles con función de leña, con función de frutales, con función ecosistémica, siempre obviamente que una diversidad funcional. Ahora, frente a la pregunta que hace Santiago, ¿hay conocimiento? Bueno, también es importante eso, que hay un conocimiento interno, esta es una lista que no lo voy a hablar, pero sí lo que quiero ver es que ustedes sigan, está marcado el conocimiento y prácticas locales que están incorporadas, es decir, la gente sabe muchísimo y tiene muchas debilidades para comenzar a recuperar todo lo que se había perdido, ¿no? Entonces hay un conocimiento local y también la agroecología también trae nuevos conocimientos. Y también es importante que la misma gente que se puede convertir en monitores agroecológicos, promotores y todo lo que significa la capacitación de campesino a campesino, muestran sus fincas, intercambian ideas, es bien interesante todo eso. Y también la función de rescatar e intercambiar las semillas, que es un material de germoplasma que es muy importante porque tiene que estar adaptado a las condiciones locales y hacen que la restauración sea más concreta, digamos. Ese es por un lado, el trabajo con la comunidad, que va trabajando bien y que va de a poco avanzando, pero con la esperanza de que puede seguir viviendo en el campo y que pueden sus hijos también quedarse, ¿ya? Y por otro lado está la experiencia de una institución, en este caso nosotros que necesitamos como dar el ejemplo, probar, experimentar y a la misma vez socializarlo que vamos... Entonces miren, fíjense esta foto y después voy a ir mostrando esta misma foto pero como ha ido cambiando, ¿ya? Entonces fíjense cómo se ha ido recuperando, cómo se va reforestando, cómo se va cultivando, cómo los suelos van mejorando y finalmente termina en esa situación, ¿ya? Entonces eso es un predio agrícola, un predio forestal, un predio canadero, pero que está completamente restaurado, donde la diversidad es totalmente funcional y donde las plagas y las enfermedades prácticamente no existen porque están en equilibrio. Y aquí hay algunos datos más técnicos de algunos indicadores, por ejemplo, de producción, fíjense en 20 años cómo ha aumentado mucho la producción de distintos rubros, cómo disminuyó drásticamente la pérdida de suelo en la erosión, en todo el predio, en toda la fija y cómo aumentó el agua, que me parece fundamental. Fíjense en los pozos, cómo fueron aumentando la cantidad de lichos por minuto a medida que van pasando los años y también los sistemas de cosecha de agua. Entonces ya tenemos un suelo mejor, un suelo conservado, tenemos agua, todo eso, tenemos más materia orgánica, fíjense en las curvas de materia orgánica en los años, de prácticamente menos de 1% a 8, a 9%, entonces hay una... Todo eso, esta restauración también tiene sus efectos en las personas. Miren cómo esta finca como casi alimenta menos de una persona o de dos personas y finalmente por hectárea alimenta más de 10 personas, entonces también genera una realidad para una familia y también cómo significa que necesitamos la gente que se quede, las comunidades necesitan que sus hijos se queden y hay trabajo, entonces también es una señal de esperanza todo lo que es la restauración. Y yo quise hacer este gráfica donde podemos ver las prácticas y los procesos de restauración, entonces este era el estado inicial, la foto está muy pequeña pero para que la vean ahí, entonces primero que nace también de huertos familiares, huertos de artículas, frutales, lo que está en negro son las técnicas, se forman grupos, se hacen prácticas de conservación de suelo, como decía, se elaboran abonos orgánicos, y se establecen rotaciones, pero también viene todo lo que significa eso que va aparejado de acuerdo con el entusiasmo y la autoestima que se va generando una organización más comunitaria, ¿ya? Y se empieza a rescatar semillas, se empieza a mejorar la alimentación, se hace cosechas de agua, que son como las técnicas las que van de color negro, ya las ferias locales, y los otros son los indicadores sociales, los que están en rojo y los indicadores, los cuadros en verde son los indicadores más ecológicos, y los azules son más económicos, entonces hay acceso al mercado local, disminuyen los costos de producción, disminuyen las plagas y las enfermedades, se conservan, se recuperan los suelos, aumenta la producción, aumenta la productividad, las relaciones de género mejoran, hay mayor resiliencia socioecológica, también significa que aumentan los ingresos, entonces miren como este es un proceso interesantísimo de restauración agroecológica, aumenta la soberanía alimentaria de la comunidad, la soberanía energética, disminuye la migración, ya los hijos quieren quedarse, y hay mayor retención de humedad, entonces todo esto va junto, y todo eso genera un buen vivir, entonces lo que quiero mostrar es que un proceso, ¿cuánto se demora ese proceso? Bueno, puede ser, depende mucho de las condiciones iniciales. Así que eso, y con respecto a la formación, a la capacitación, bueno, esto requiere mucho tiempo, de mucho trabajo, de mucho amor por lo que se hace, de mucho intercambio, de mucho diálogo, distintas capacitaciones, cursos prácticos, cambiar un poco los paradigmas del tipo de capacitación, y eso, en el caso de nosotros, significa también ser muy sustentable institucionalmente, para poder estar ahí presente en una experiencia de restauración rural, restauración agroecológica, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ver nuestro, el gráfico de cuántas personas nos visitan, más o menos como 5.000 personas al año, ya nos han visitado más de 115.000 visitas, es decir, también una institución tiene que ser estable para mostrar y para hacer también capacitación, jornada, y todo eso, bueno, nuestra institución también se autosustenta con esta misma actividad, entonces, eso nos permite mantenernos con ello por mucho tiempo, entonces, yo aquí puse algunas características que las instituciones tienen que tener para aportar a la restauración y quise resaltar, por ejemplo, que realmente hay que mostrar resultados técnicos y sociales, es decir, tenés que ser realmente efectivo, tenés que sistematizar, tenés que escribir, tenés que formar, ¿ya? Por otro lado, ojalá tener un equipo que sea estable, no andar cambiando de gente, de equipos de trabajo y también ser multidisciplinario, lo otro es muy importante, hay que ser perseverante, yo siempre digo, más que inteligente, hay que ser perseverante en una idea, en una pasión, y lo otro es que seamos sostenibles desde el punto de vista financiero o institucional, y estar en el campo, estar en la comunidad, tener presencia, no puedo estar haciendo un proyecto, de ahí estás dos o tres años en una comunidad, después te vas y cambió el proyecto, la gente no sabe qué pasó con la gente, con los equipos, y también es muy importante el trabajo en redes con el Estado y con las universidades. Así que esos dos pilares me parece que han sido nuestra experiencia, por un lado el trabajo de la comunidad y por otro lado el trabajo de la institución con su demostración, con su capacitación, y eso puede ser también y se está haciendo bastante más replicable en distintas partes de nuestro país. Así que, no sé si vamos a cambiar el mundo, pero estamos comenzando a hacerlo como dice Alejandro Jorodosky. Así que muchas gracias, espero haber cumplido el tiempo Santiago. Sí, perfecto, en realidad, Daniel, Zoraida y Agustín nos han dejado muchísimo tiempo para el debate, ya hay varias preguntas, ver Agustín si puede, ahí está. Así que si quieren prender la cámara Daniel, Agustín y Zoraida, así ya, voy a algunas preguntas que me han hecho llegar aquí, primero para Daniel, luego de la charla de Daniel, quizás Zoraida contestó una parte, pero bueno, aquí preguntó, lo tengo que encontrar, perdón, aquí pregunta Nicolás, se la preguntaba a Daniel, en la restauración ecológica, él dice, no veo a la gente, el ecosistema lo puede restaurar una sola persona o muchas, ¿cómo considera eso? Bueno, ¿cómo se llamaba la persona que preguntó? Nicolás. Nicolás. es probable la imagen que ve la restauración para muchas personas es la de un campo de investigación ecológica aplicada a la naturaleza, entonces probablemente muchas personas tienen la percepción digamos de Nicolás o tuya Nicolás, porque en realidad no tiene nada que ver con esto que hemos planteado ni Agustín ni Zoraida ni yo hemos planteado todo lo contrario, no hemos formulado una idea de restauración con el hombre fuera, es exactamente lo contrario, estamos diciendo justamente y si vamos a retomamos lo que llamamos la restauración ecocéntrica de Aldo Leópol o la restauración de la reciprocidad como mencionó también Zoraida, estamos hablando de que nosotros tenemos que dejar de ver a la naturaleza como una canasta de recursos para ver empezar a ver a la naturaleza a nosotros dentro, empezarnos a ver a nosotros dentro de la naturaleza, una parte de la naturaleza porque hay gente que no puede ver a la naturaleza si no la ve como a ver qué le puedo sacar qué me va a dar qué beneficio me va a dar y eso no es tan mal pero tampoco es, digamos, no puede existir una relación unívoca de que la naturaleza solamente nos da porque nosotros tenemos que empezar a sentirnos parte de esa naturaleza y ver cómo nos integramos a esas comunidades bióticas y dejar de tener tanto sentido utilitarista pragmatista de la naturaleza no está mal a medida en que no lo exacerbamos entonces la restauración más que una vuelvo a insistir que una técnica un procedimiento es una forma de vincularnos con la naturaleza que estamos explorando los seres humanos como dicen Plinnau y Aronson vamos a buscar un camino de sanación a todo esto que tenemos que es una desgracia que es las diferencias sociales que es la pandemia que es el cambio climático que es ver extinguirse especies lo que proponemos es una utopía digamos que es la búsqueda de la relación nueva con la naturaleza que en realidad es una relación que muchos pueblos originarios tienen y que nosotros tenemos que empezar más en Argentina que hemos intentado exterminar a los pueblos originarios que en Patagonia se hizo lo que llamó una campaña del desierto que intentó directamente exterminar entonces tenemos que reaprender por la naturaleza porque llegó los colonos los nuevos habitantes que llegaron a Patagonia venían con los modelos agroindustriales que ustedes ahora vienen criticando desde la agroecología y de la agroferestería muy bien y que Agustín menciona se exterminó a los pueblos originarios se intentó un modelo agroindustrial lleno de veneno lleno de productos químicos lleno de desalinización de los terrenos lleno de erosión lleno de injusticia social y ahora estamos diciendo bueno ese camino está mal tenemos que encontrar otro camino por eso yo veo mucho vínculo y en realidad como dije en ese artículo del 2020 de Casting está muy bonito que dice bueno es lo mismo estamos haciendo lo mismo los operadores y agroecólogos estamos haciendo lo mismo no hemos ido por dos caminos separados es la misma senda estamos empezando mirando y necesitamos en la misma senda gracias Daniel si yo creo que aquí el tema que surge interesante cuando vos hablabas de los grandes cuatro grandes movimientos o visiones los tres primeros como la naturaleza afuera y que el otro había como que recuperar asistir a la recuperación lo que pasa que también hay la palabra pareciera ser que es bueno restauremos la naturaleza a su valor original y no seamos egoístas pero nosotros estamos hablando de la agricultura y la agricultura es una actividad transformadora de los ecosistemas utilitaria o sea existe ahí el ser humano que lo que hace es decide modificar la naturaleza para obtener alimento la idea de que la naturaleza quede tal cual está no estaríamos hablando de agricultura sino estaríamos hablando de cazador-recolector que fuera una etapa la agricultura como actividad humana implica una modificación de lo que es la naturaleza en su valor para generar productos o cosas que normalmente no generarían yo creo que ahí está el límite lo que suena como que puede ser disculpa que voy a hacer el compré para que mis compañeros también puedan participar claro en la medida en que nosotros queremos exportar queremos tener cantidades de dólares queremos manejar un sistema financiero mundial que acumula con papelitos valores que no sabemos que son etcétera bueno es muy difícil que la agroecología o cualquier sistema logre ser compatible por eso los autores latinoamericanos están planteando colegas que también tienen un sendero paralelo al nuestro que son los educadores ambientales que estaban planteando que necesitamos encontrar un vínculo diferente entre las personas también y con la naturaleza porque digamos la cuestión la naturaleza llega digamos a un punto de quiebre a partir de que existen modelos extractivistas entonces que no es lo mismo un modelo digamos de uso de la naturaleza como vienen haciendo ustedes o vienen haciendo los pueblos originarios etcétera no estamos diciendo estamos diciendo que estamos diciendo que hay que encontrar digamos primero identificación de nosotros cuando ves una planta nativa una flora nativa una fauna nativa es decir la vemos como que le vamos a sacar como lo vamos a comer si no es solamente eso la naturaleza tiene otros digamos los pueblos nativos valoran el suelo el agua le dan vida entonces nosotros tenemos que empezar a pensar que nuestra forma de ver esta naturaleza siempre con un sentido extractivista utilitarista termina siendo un modelo en el cual algunos empiezan a acumular a acumular después no están más en el campo después lo venden no solo quieren vender quieren exportar después quieren exportar después quieren tener documentos de valor empieza un sistema que la verdad no está fusionando a todas luces no está fusionando y eso fue lo que el informe Brundtland y el modelo de la ONU encontró como un fracaso entonces no podemos seguir en esos caminos que tratamos de mantener estar bien con todo el mundo quedar bien con los financieros quedar bien con los poderes de concentración de la riqueza porque lamentablemente cualquier modelo va a colapsar frente a esos intereses entonces hay que repensar todo eso bien, gracias acá Laura de Luca hace dos preguntas me parece que son para Zoraida pero puede ser para cualquiera la primera la restauración agroecológica se diferencia finalmente de la transición agroecológica esa es la primera y la segunda Laura dice no corremos el riesgo de proponer la restauración el paradigma agroindustrial no se verá tentado seguir demoliendo agroecosistemas ¿entendés Zoraida? porque si no le pedimos a Laura aquí que nos explique empecemos con la primera si se diferencia de la transición agroecológica yo diría que la restauración agroecológica es un poquito más amplia y plantea a su modo también una transición que no sería agroecológica sino agrorestauradora porque aquí ya le estamos poniendo una tarea todavía más grande a los agricultores que es no solamente pensar su sistema productivo sino pensar su sistema productivo en relación con todo el entorno los fragmentos de ecosistemas naturales que lo rodean los servicios ecosistémicos estamos recargándole una responsabilidad muy grande a los productores en el sentido de pensar el territorio con todas sus interrelaciones de una manera un poco más amplia entonces yo diría que son conceptos afines pero este es un concepto más amplio más ambicioso incluso que la transición agroecológica bien muchas gracias la otra era bueno si el paradigma agroindustriano se verá tentado a seguir demoliendo el agroecosistema no entiendo cómo es la relación esa vos entendiste Zoraida Laura si querés abrir tu micrófono y comentar un segundito eso si que tal bueno la pregunta es si nosotros planteamos que los agroecosistemas son posibles de restaurar no estaríamos como dando la oportunidad de seguir rompiendo agroecosistemas y total los podemos pueden venir y restaurarlos esa es mi duda ya te entiendo mira esa esa misma inquietud que tú planteas es muy antigua en la restauración ecológica es decir en qué sentido esto se puede de alguna manera convertir casi diríamos en un incentivo perverso si es que el hecho de saber que podemos restaurar los ecosistemas entonces le va a dar más argumentos a aquellos que quieren hacer una explotación de ellos para seguirlos transformando quizás quizás sí quizás sí pero es que hay una desproporción muy grande deforestar una hectárea de bosque tropical antiquísimo es una labor que tú puedes hacer en unas pocas horas y con un presupuesto bastante reducido restaurarla para que cumpla las mismas funciones puede ser una labor de toda la vida entonces hay una desproporción tan grande entre lo uno y lo otro y yo te lo digo desde mi experiencia personal como productora en mi escuela de restauración agroecológica es un predio rural de 14 hectáreas cuyo punto de partida es un nivel terrible de erosión un solo manantial suelos muy degradados y prácticamente me ha tomado toda la vida restaurarlo y aprender un poco del proceso me hubiera tomado probablemente dos o tres semanas degradarlo entonces el riesgo existe y siempre existirá pero esa no es una razón para no intentar es que es una razón es un digamos lo que está de por medio yo pienso es nuestra sobrevivencia y también nuestra posibilidad de poder continuar produciendo alimentos y servicios ecosistémicos ahora la charla que nos acaba de dar Agustín a mí me parece fantástico el ejemplo porque es que muestra que aquello que dice Daniel o sea todo lo contrario también es posible es decir tú puedes tomar un territorio totalmente degradado con un nivel de 1% de materia orgánica con unas cárcavas espantosas y sin agua y con unos años de trabajo agrícola transformarlo en un sitio con 9% de materia orgánica que produce una cantidad increíble de alimentos saludables y de servicios ecosistémicos entonces si ves en este mundo contradictorio tenemos que vivir muchas veces con realidades que son así que son contradictorias lo que tú dices es cierto pero lo contrario también es cierto bien perfecto yo creo que ahí Laura hablaba del permiso para degradar o sea si se puede si nos avisan que se puede recuperar bueno pagamos y recuperamos después así que me parece que está buena aquí dice Mariela gracias a todos los exponentes excepcionales y su pasión contagia así que eso se notó ahí el tema Zoraida yo te quería hacer una pregunta acá hay varias preguntas bueno Daniel perdón Nicolás a quien contestaste Daniel dice gracias mi pregunta iba por el lado de cómo hacemos la restauración del entramado social me parece una pregunta interesante porque Zoraida también topó este tema la restauración necesita la cultura ahora qué pasa cuando esa cultura o esas relaciones sociales están degradadas cómo se restaura no sé si Daniel Zoraida quieren ahí algún comentario yo quiero hacer solo contar una pequeña historia y ya Daniel puede complementar esta historia empezó hace varios años cuando intentamos formar en México un grupo de herederos del planeta en una comunidad indígena en el estado de Michoacán entonces la idea era formar un grupo ecológico que se dedicara un poco a la agroecología y a la restauración y el grupo de hecho se formó y fue muy activo pero después de unos años de trabajo decidieron que su prioridad más bien era recuperar evitar la pérdida total de la lengua purépecha y entonces decidieron que su labor prioritaria era recuperar evitar la extinción de esta lengua y los jóvenes se dedicaron a aprender el purépecha de sus abuelos y esto con el tiempo los condujo a la restauración agroecológica y es algo que otras personas han encontrado en diferentes lugares del mundo que la restauración del ecosistema del agroecosistema y la cultura están ligadas de una manera misteriosa e indisoluble bien Daniel ¿quieres comentar algo? yo tengo bueno esa es un poco mi línea de trabajo trabajamos tanto en los sectores con restauración la relación de la sociedad con la naturaleza tanto en el sector digamos lo que llamamos educación no formal como en la educación formal entonces tengo también vivido ahora una experiencia muy bonita ahí mismo en Colombia con el grupo de lo que llaman los científicos locales es un programa educativo muy interesante porque ellos han tratado de empoderar digamos a la comunidad local partiendo de un grupo de personas que tienen una experiencia digamos ambiental mayor que el resto de la comunidad han generado un programa educativo de un año y lo han reproducido lo han intentado reproducir y en ese contexto han logrado ese diálogo lo que llaman Enrique Leff el diálogo de saberes que es esa posibilidad de que los conocimientos que hay en los campesinos en las comunidades nativas en los mismos investigadores se entrelacen y empiecen a generar nuevas ideas de lo que llama Enrique Leff el saber ambiental ahora esos son procesos que nosotros necesitamos como hay una corriente educativa que se llama bioregionalismo que lo que lo que dice es que necesitamos aprender a rehabilitar la tierra entonces tenemos que trabajar mucho en el sistema educativo voy a contar una cosa que pasa en Argentina y en muchos países de Latinoamérica y del mundo nosotros el primer contacto que tenemos en la escuela con las plantas se llama germinador no sé si es así en Chile o en Colombia es un frasquito de vidrio donde ponemos un frijol entonces ahí hay que hacer la hipótesis si es o no una semilla como germina dibujar y aprendemos los nombres la escuela trata de llevar la relación con la naturaleza a través de la ciencia experimental y pocas veces los niños aprenden a amar la tierra y relacionarse con la tierra y a vincularse desde una manera activa con la naturaleza entonces nos estamos pensando que todo el sistema educativo tiene que cambiar la restauración la agroecología tienen que entrar al sistema educativo con mucha más fuerza de lo que hoy lo hacen los adultos que ya pasaron los que quedaron excluidos en Latinoamérica de la educación tenemos que aprender y trabajar juntos a rehabilitar la tierra entonces ahí nosotros planteamos que se nos avecina del 2020 para adelante un periodo que llamamos nosotros humanista de la restauración humanista crítico en el sentido de que tenemos que revisar nuestras historias ambientales crítico y también un camino que tiene que ser pedagógico también entonces frente a eso está la duda que recién nos comentaba guarda porque también podemos ir a un camino tecnicista a un camino de curita de parche para poder resolver los fracasos del capitalismo entonces ahí creo que se va a empezar a ver caminos dentro de la restauración que se van a ir diferenciando en esta siguiente década bien hay varias preguntas así que vamos a ser breve para Agustín Milaray no sé cómo se pronuncia pregunta Agustín mencionó los pozos de agua tiene que pagar por esos derechos de agua y en caso de un territorio con escasez de recursos hídricos cómo se enfocaría la restauración del agroecosistema bueno así como en lo bien concreto cuando se hacen pozos para para el uso doméstico para regar una huerta y para eso no necesita pagar se hacen pozos ahora si se hace un pozo profundo con grandes caudales para una explotación agrícola grande si eso tiene que tener un un pago y eso tiene que tiene que formalizarse así que para los campesinos ellos hacen pozos y lo importante y lo que yo expuse también que me parece súper interesante que en la medida que tú la cuenca la micro cuenca la va reforestando se van haciendo obras de conservación de suelo y el suelo aumenta su materia orgánica todo eso ayuda a retener más humedad y que no fluya tanta agua por los drenes de la cuenca por lo tanto poca agua que caiga va a quedar en la cuenca en los perfiles de suelo y eso me parece fundamental y eso es un gatillo pero increíble para que se forme más vegetación para que aumentar la biomasa aumentar la materia orgánica es increíble como los procesos agroecológicos se van viviendo ya no es simplemente leer un libro de Altieri o de Glissman sino que sino que verlo en la realidad ya toda la teoría y todo lo que se conversa en realidad se lleva a la realidad y se pueden ver los efectos pero hay también en todas las comunidades donde ella trabaja se ve como estos procesos se van cumpliendo entonces en la medida que uno va haciendo eso va teniendo más agua y habiendo más agua se va logrando más agua miren que interesante eso me parece muy bien gracias Agustín bueno tenemos como 10 preguntas más así que acá hay una voy a hacer dos hay dos que están juntas son de personas distintas para Zoraida pero cualquiera dice gracias a todos por las charlas un placer escucharles tengo una duda para Zoraida ¿por qué los sistemas forestales y silvopastoriles contribuyen a la restauración agroecológica? no implican sectores de monocultivo de especies exóticas en el caso de forestales y otra que está asociada Mariana dice en alguna presentación se planteó que la agroforestería es sin duda una estrategia y es algo que está de moda en nuestra zona Uruguay donde la vegetación predominante natural son los pastizales con arbustos y árboles o isla de árboles aislados ¿tenemos que ir hacia la agroforestería? ¿podría existir algo así como un riesgo de un exceso o algo pone la palabra sobre restauración? y yo coincido en una buena pregunta a las dos porque a veces aparecen se toman como clichés que la agroforestería es un sinónimo de hacer las cosas bien entonces bueno en zonas donde como las pampeanas donde el bioma original era el pastizán natural de Gramiño y esa es una buena pregunta así que a ver breve porque mira tengo 10 preguntas más ustedes están provocando las preguntas la gente está en lo que siento tranquilo bueno maravillosas preguntas ambas forestación en el sentido convencional de monocultivo de especies exóticas yo no creo que se pueda considerar restauración ecológica si acaso puede contribuir a la rehabilitación de algunos servicios ecosistémicos específicos es muy buena para por ejemplo para la acumulación de carbono hace una contribución incuestionable a la mitigación del cambio climático pero no la podríamos considerar restauración ecológica propiamente dicha los sistemas silvopastoriles si los examinamos no solo en el cono sur sino en toda América Latina vemos muchas diferencias en el cono sur si están muy enfocados en especies forestales pero en los trópicos hacen uso de un número muy amplio de especies nativas y hay por ejemplo predios en Colombia cuyos sistemas silvopastoriles pueden combinar más de 70 especies de árboles y palmas nativos entonces realmente la fisionomía de este paisaje viene siendo algo así como un bosque abierto esto ofrece muchísimos recursos para la fauna silvestre y se refleja entonces en la biodiversidad que acompaña estos sistemas la pregunta sobre agroforestería y pastizales es fascinante porque es también un debate muy candente en la restauración ecológica si aquellos ecosistemas que naturalmente no tienen árboles o los tienen en islas si los debemos convertir o acelerar o facilitar sus transiciones hacia una fisionomía boscosa o no y la mayoría de los restauradores y los ecólogos se inclinan a pensar que no que no debemos hacer eso que de hecho eso no sería una restauración sino una degradación de esos ecosistemas sin embargo si lo miramos nuevamente desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático la forestación de pastizales si puede hacer una contribución muy significativa al almacenamiento de carbono entonces nuevamente aquí hay dos temas de aquellos que no podemos ver en blanco y negro sino en toda esa maravillosa escala de grises del mundo real Agustín ¿querías comentar algo sobre esto? Sí mira una de las cosas buenas de estar en virtual es que no te pueden tirar tomates podridos ni manzanas entonces yo voy a decir que que por ejemplo mi zona la zona que trabajamos con los campesinos ellos necesitan mucha leña porque necesitan calentar sus casas en un periodo muy frío y necesitan hacer cercas y necesitan mucha leña mucha dendroenergía entonces decir que esta especie sí esta especie no a veces cae tanto en el ecologismo sin una base cultural sin una base social entonces para nosotros especies exóticas también nos sirven porque a veces son más rápidas y dejan de cortar los árboles nativos increíble increíble lo que voy a decir por eso que bueno los tomates no van a llegar muchas veces hemos preservado el bosque nativo gracias a que la gente tiene eucaliptus para cortar porque si no tuviera ese eucaliptus estaría cortando árboles nativos que se demoran 50, 60, 80 años en crecer entonces tampoco no hay que ser muy dogmático en esas cosas interesante bueno les pregunto aquí Mariana dice como si fuera una pregunta entiendo que en común la agroecología y la restauración tienen la importancia del proceso de sucesión ecológica para asegurar la autosostenibilidad del sistema en el tiempo con menores intervenciones externas ¿es el punto común? ella pregunta eso si está bien esa idea ¿qué les parece? breve, breve porque hay muchas preguntas hay 16 preguntas más miren bueno breve, breve es un punto común pero no es el punto común y no estamos apuntando exactamente a la misma etapa de la sucesión ecológica la agroecología puede estar apuntando hacia estabilizar el ecosistema en unas etapas intermedias altamente productivas en tanto en la restauración puede estar de pronto apuntando hacia el proceso natural con sus etapas más avanzadas esa sería mi respuesta corta bien aquí hay una dice ¿qué vías o caminos se han encontrado cualquiera de los tres para articular con tomadores de decisión política en relación a la restauración agroecológica a grandes escalas? desde la comunidad importantes esfuerzos se realizan en conservación restauración en la transición sin embargo la articulación con círculos políticos institucionales estatales cómplices por acción u omisión del modelo extractivista muchas veces frenan procesos a escalas mayores ¿tienen alguna experiencia algún comentario breve? sí muy breve y nosotros no hemos podido lograr todavía como políticas públicas pero sí hemos podido lograr meter el virus en los equipos técnicos que están trabajando con las comunidades campesinas entonces a lo largo de muchas partes del país quizás las políticas públicas todavía no están pero sí está ya incorporado el tema en muchos equipos técnicos en cada comuna en cada región y eso quizás es más valioso que una política pública ¿alguno más quiere comentar? tenemos 18 preguntas más digamos los marcos legales son acuerdos sociales finalmente entonces eso forma parte de lo que llamamos la construcción social es decir digamos no podemos tener políticos que piensen una cosa y personas que piensan otra entonces nosotros necesitamos ir construyendo acá mismo tenemos dudas ¿qué hacemos con el pastizal? ¿lo mantenemos? nosotros mismos tenemos dudas tenemos que crear digamos este diálogo entre redes entre personas entre distintos digamos foros espacios que se pueden ir creando digamos hay un proceso de construcción social que nos va a llevar a un consenso que se va a transformar en la ley de manera que no no esperemos digamos magia que venga de arriba para abajo los procesos también ocurren de abajo para arriba un comentario breve hay que educar a los políticos muchas veces los políticos no tienen ni idea de estos temas y lamentablemente como dice una canción de Joan Manuel Serrat juegan con cosas que no tienen repuesto entre otras cosas porque no tienen no tienen la formación no tienen los elementos técnicos para tomar decisiones bien educadas entonces en la medida de lo posible hay que tratar de hablar con ellos y educarlos con la misma paciencia con la que se educa un niño del preescolar porque no es tan fácil que les entren ciertas ideas y son sobre todo muy resistentes al pensamiento de corto plazo el político tiene una visión del mundo en ciclos electorales y entonces hacerlo entender procesos que se extenden a lo largo de varias generaciones es todo un desafío bien muchas gracias una cosita ese tema creo que es muy interesante digamos autores del campo de la naturaleza y cultura se llaman ecocracia ecocracia a esto que Agustín planteaba de que a ciertos círculos académicos plantean que digamos que tienen la verdad la verdad y los círculos académicos en gran medida son las investigadoras que trabajan en cada experimento uno, dos, tres años en cambio el campesino está toda la vida en el campo entonces hay que ver entonces la complejidad de las ideas y entonces una de las cuestiones que no vuelvo a la cita de Enrique Leff nuestro sociólogo y filósofo ambiental más importante en Latinoamérica es el diálogo de saber es decir la construcción social porque nosotros tenemos que entender de que nadie tiene la verdad de las cuestiones acá hay que pensarla hay que verla porque acá hay procesos además que nos caen encima que son la historia ecológica entonces cuando llegas a un ambiente donde la gente se perdió ese contacto se perdió ese hilo conductor requerimos repensar con una visión bien amplia y bien horizontal en donde nadie entiende la verdad donde yo no soy el que diga que haga la sucesión acá aplique tal técnica porque usted no sabe yo sí sé entonces ahí empieza a romperse la trama social nosotros tenemos que empezar a dialogar desde un punto de vista mucho más horizontal aún aceptando gente que no va a pensar como nosotros bien bueno acá hay otra hay 21 preguntas más o sea bueno Ángela por favor no nos despece ustedes están provocando que la gente empiece a entender cómo preguntar que eso es lo bueno en una finca agroecológica preguntan ¿hay un límite en el proceso de restauración? ¿podemos llegar a definir cuáles son los criterios para decir que llegamos al máximo de restauración? o sea ¿cuándo está el fin? o sea ¿cumplí no cumplí o no llegamos nunca? a ver rápido de los ejemplos que yo conozco que son varios cientos no conozco un solo productor que esté enfrentado a ese problema de haber restaurado demasiado entre otras cosas porque es que esta no es la tarea de una sola generación humana es algo que podemos iniciar pero en algún momento tendremos que entregarle esta misión a las generaciones que vienen es una es una tarea de largo aliento yo te contesto breve Santiago para mí la restauración termina cuando las personas aman a la naturaleza ahí está cumplida la meta de la restauración bien Agustín ¿vos querías comentarlo? no algo así como que si uno pinta la casa después la cerca está fea y hay que arreglar la cerca y después el patio es un camino ahí se aprende existe una estética que hay que recrear de un lugar biodiverso porque yo creo que ahí hay un problema muy grande cultural nosotros por lo menos los agrónomos hemos sido formados hasta estéticamente en reconocer cuando una finca es mala o es buena cuando está limpita prolijita eso es una buena finca y todo eso que nos molestaba hoy se llama biodiversidad entonces hay que deconstruir y construir una estética de una belleza diferente entonces eso también me parece que es algo universal en ese objetivo pero muy local la estética es local porque es el paisaje local no hay una estética universal por eso lo de la agroforestería que a veces aparece como algo universal hace este ruido que acabamos de escuchar ¿no? totalmente de acuerdo Santiago y esa barrera estética es mucho más poderosa de lo que podríamos imaginar desde Canadá hasta la Patagonia los productores tienen un gusto por los sistemas productivos limpios ordenados y de estructura predecible entonces por ejemplo muchos ganaderos colombianos saben que los sistemas sirvopastoriles intensivos producen mucho más mucho más económico y todo esto pero pero ven esto lleno de arbustos y lleno de árboles donde no alcanzan a ver todas las vacas porque están escondidas entre el monte y no les gusta esto choca mucho con un patrón estético entonces una de las cosas que tenemos que desaprender como sociedades para lograr que la restauración agroecológica sea posible es este gusto estético por lo limpio ordenado y predecible en Colombia hay de hecho un término peyorativo para las fincas muy biodiversas se las llama fincas de viuda quiere decir que no hay un hombre en la casa que se encargue de poner el herbicida y de eliminar la vegetación secundaria en realidad las que necesitamos para la biodiversidad y la adaptación al cambio climático son precisamente las fincas de viuda yo soy una gran defensora de las fincas de viuda interesante esa definición acá una pregunta a ver ¿cómo reconciliar la restauración yo la voy a leer textual con la agroecología de gran escala o de exportación ¿cómo involucrar a la comunidad o a los pequeños agricultores aledaños? no sé si se entiende o no porque si no Ana Aguilar le damos ahí para que abre el micrófono y comente un minutito la pregunta ¿se entendió la pregunta? bien adelante cualquiera rápido se entendió pero no hay respuesta está muy bien está muy bien también decir eso pero es un desafío que compartimos tanto en la agroecología como en la restauración es el cambio de escala y lamentablemente no podemos quedarnos únicamente en las escalas pequeñas si si trabajamos únicamente con los pequeños productores que tienen predios pequeños vamos a poder tener mucho impacto social si trabajamos solo con los grandes vamos a poder tener un impacto territorial pero si queremos tener un impacto social y territorial estamos obligados a trabajar a todas las escalas entonces el desafío es lograr que estas ideas y principios sean aplicables desde el microfundio hasta el latifundio bueno aquí Nicolás dice brillante da gusto escucharlos a los tres y a Santiago también esperemos poder mantener contacto con ustedes muchísimas gracias bueno esa es la parte de la idea de esta mesa dejar abierto un nuevo área de interés con todas estas aristas que nos Guillermo Reutemann dice excelente Daniel Amanda dice esta maravillosa esa mesa está maravillosa esa mesa riquísima excelente las exposiciones ahí me dice y otro me dice te recuerdo que la mesa cierra las 19 o sea me están avisando que no nos entusiasmemos demasiado igual son 18.54 y esta este pedido que les hice de que sean breves en las exposiciones es lo que permitió este momento tan rico porque hay que prender el motor y calentar para que surjan las preguntas y eso es lo que lo que hemos hecho ahora yo tengo aquí también una pregunta yo Zoraida vos hablaste de la cultura como algo fundamental de la restauración y hablaste de hombres y mujeres pero lo dijiste así existe una diferencia según sean mujeres que varones en el conocimiento la valoración para restaurar existe una diferencia en trabajar con productoras mujeres y existe una diferencia en los predios que son manejados administrados por mujeres que en Colombia son muchos lamentablemente porque es un país donde hay muchas viudas por razones que no voy a explicar en este momento por ejemplo en los predios ganaderos se nota mucho se nota mucho en las fincas de mujeres hay un trato muy especial hacia los animales hay los valores son distintos hay más como este instinto protector maternal que se refleja mucho en el bienestar de los animales y esto se refleja también en la restauración hay un gusto estético un deseo por incorporar flores si hay unos valores diferentes y es fascinante trabajar en fincas con mujeres conozco algunas ganaderas por ejemplo que nunca han permitido el uso de un insumo químico en su finca y hay que respetar obviamente esas preferencias son hay una toda una idiosincrasia femenina que se expresa de maneras distintas pero es bien interesante yo quiero agregar a esto que dice Zoraida que entendamos que la restauración por lo menos y creo que la agroecología tampoco no puede existir ni con modelos de desigualdad social ni con modelos de patriarcado ni con modelos de racismo es decir hace poquito estábamos muy contentos que la sociedad internacional se pronunció frente al ataque de gente de raza de color negro como le llaman los norteamericanos se pronunció y dijo miren hasta que si todas las personas no pueden caminar libres hay violencia y no hay paz no hay restauración no puede haber no son compatibles entonces la restauración está en vínculo con la naturaleza parte también del vínculo entre las personas que hay violencia hacia la mujer que hay discriminación hacia cualquier orientación sexual de cualquier tipo de discriminación humana es imposible que nos hagamos una buena relación con la naturaleza si no tenemos una buena relación entre las personas excelente bueno ya tenemos que cerrando vos Agustín querías comentar algo no apoyando lo que decía Sorayda nosotros que no no hacemos distinción de género igual son muchas más las mujeres que que participan que están motivadas lejos yo siempre digo un hombre con una motosierra es muy peligroso porque quiere cortar todo y la mujer cuida la semilla protege bueno todo lo que decía Sorayda estoy totalmente de acuerdo y además creo que existe por lo menos la experiencia que tenemos aquí el conocimiento y valoración de la biodiversidad es diferente en las mujeres que lo barran existe una mayor ¿por qué? porque el barrón tiene una mente utilitaria entonces todo lo que no tiene un valor que se yo de alguna manera queda por fuera y por ahí la mujer tiene una visión mucho más amplia y se permite y está permitido socialmente que aspectos como la belleza que por ahí para los varones es algo superfluo estén dentro de ese universo entonces puede reconocer un montón de cosas que a los varones les cuesta mucho así que me parece que es un tema muy interesante ya tenemos que terminar así que le doy 50 segundos a cada uno de ustedes tres para que cierren con algún comentario Soraya 30 minutos porque tenemos que entrar a la mesa bueno no mi comentario es de gratitud por este momento tan agradable por estas preguntas tan maravillosas estamos aquí principalmente para plantear preguntas para dejar inquietudes abiertas en las mentes y en los corazones este es un tiempo muy corto para generar respuestas además muchas de estas preguntas no se responden en un lapso de dos horas sino a lo largo de toda la vida así que estoy muy agradecida con Santiago Agustín y Daniel por la experiencia y con todo este público maravilloso que nos amplía tanto el espectro del reto que tenemos por delante muchas gracias Agustín no yo solo quería decir que comenzar un programa de restauración agroecológica tiene una alta probabilidad de fracaso no comenzarlo eso sí que es un fracaso y muchas gracias excelente Daniel bueno hay cito un autor que se llama Eric Hicks que tiene un artículo muy bonito que se llama las dos culturas digamos tenemos que y él dice hay que romper la separación entre las ciencias sociales las ciencias digamos duras o ecológicas o matemáticas físicas y tenemos que desde el mundo académico nos dimos cuenta que teníamos que romper los límites después Enrique Ler nos dijo rompan los límites también con las comunidades rurales rompan los límites con las comunidades de pueblos nativos rompamos los límites de los sexos de decir bueno a la mujer a los hombres les gustan los animales a las chicas les gustan las plantas tenemos que empezar a romper paradigmas que no vienen funcionando mal y esta es una oportunidad y empecemos a romper la diferencia entre agroecología y restauración que estamos haciendo lo mismo muchísimas gracias bueno ya terminando para entregar son las 19 horas muchísimas gracias a los tres por el desafío por esta nueva temática que veo que funciona muy bien despertó mucho interés muchas gracias entonces cumpliendo con nuestros objetivos cerramos la mesa y dejamos abierta un montón de preguntas gracias gracias Gracias.